Hola amigos, ha sido muy agradable ver mensajes donde me preguntan que qué pasó con la perrita que rescaté, la que está quebrada de una patita. Bueno, les comentaba que su patita va a quedar así porque los músculos están atrofiados, tiene mucha calcificación alrededor de la fractura, tiene aproximadamente 10 años, así que le daremos calidad de vida. Como pueden ver en el video, se ha adaptado perfectamente a mi casa, solo sucedió que explotó el sillón. Vine un día de trabajar y el sillón estaba así, pero mi casa realmente está acomodada para que ellas la disfruten porque yo solo vengo en la noche. Bueno, actualmente ya me llevé el sillón a una tapicería, se me ocurrió ponerle tela de lona, desea de jeans, para que resista más los juegos pesados de ella. Hola, osa. Aquí ven a osita, ya empezó a engordar y se mantiene limpia, ya no tiene ningún parásito externo ni interno. Es de un carácter muy dulce, muy dócil, se lleva perfectamente con las demás y se ha adaptado increíble, una maravilla a la casa. Molly, que es la bigle, le presta su juguete, se lleva hasta con el chihuahua, duerme hasta con el chihuahua que es tuno. Y Chata, una perra boxer que rescaté hace dos años, creo que fue la primera en darle la bienvenida cuando entró, porque se puso a llorar al verla. Y realmente sí me conmovió mucho cómo reaccionaron mis perros, porque era como que ellos sentían el dolor de la perrita o el sufrimiento. Fue realmente increíble la reacción de ellos, ninguno hizo por pegarle o molestarla. Realmente sí me impresionó cómo ellos también sienten que otro perrito está mal. Ella es Chata, tiene solo un ojo, pero tiene mucho amor por dar. Y esta imagen se la dejo con mucho cariño para que lo piensen y espero se unan a todos los que en algún momento rescatamos.